Muy bien, y abrimos el espacio de La Picada. Hoy Carlos Marzorati, invitado. Bueno, ¿todo bien, Carlos? Muy bien, gracias. Bueno, siempre el invitado trae el vinito. Y siempre detrás del vino hay una historia, Carlos. Bueno, ¿quiere que la cuente ya o hacemos el brindis? Ahora, ahora. Cuente la historia y hacemos el brindis. Este tiene la historia de este vino. Yo, en la época estudiante, vino de Damajuana, por supuesto. Claro. Y me acostumbré al vino más bien fuerte, al que raspaba, decían los antiguos. Después, un tío mío que se radicó en Mendoza, la hija Susana, prima hermana mía, se casa con un enólogo. Y cada vez que venían de San Rafael para acá, era fanático del Malvé. Y estaba en una bodega donde justamente se producía uno de los mejores vinos que tenía yo, el Malvé. Y nos fue haciendo la historia, yo no la conocía, de cómo vino la cepa. Pues esa cepa uno la asocia con la actualidad, pero fue una de las primeras cepas que llegaron a Argentina. Incluso el recuerdo de que no era una cepa de prima, es decir, a nivel internacional, pero con la mejora, la mejora. Hoy es nuestro vino, el vino que más nos representa. El vino insignia. El Malvé argentino, pero con toda esa evolución. Sí, sí. Por eso en cuanto al Malvé. Y en cuanto a este vino, al Benjamín, el Nieto, ahora que ahí fue donde lo empecé a conocer, ahora cinco o seis años, estamos en el 19, un gran amigo mío con el cual compartí muchas horas en La Plata, él está viviendo allá todavía, conocido en el ambiente deportivo acá, que es Mario Pardo, fue jugador aquí en Santa Marina, pasó a gimnasia, pasó a Boca y después se fue a Chile. Finalmente, una vez que vino una picada también en casa, nos trajo este vino. Y ahí lo empecé a tomar y me gustó. Y otro gran tomador de Malvé es mi compadre, el padrino de Matías y gran amigo mío del servicio militar, que es Roberto Fernández, el cantor de tango. Él es fanático de Malvé, no toma otro vino que no sea Malvé. Así que por eso un poco sigo este vino. Pero insisto, yo arranqué con vino casi acercándose al... No sé, porque no era el Tetravi, era el de Damajama. No, claro, acuero. Exactamente, era el vino de Damajama. Y ahora sí, Carlos, ¿por qué brindamos? Normalmente por la familia y los amigos, lo que uno siempre trata de evitar. Así que ya lo hago por ustedes, por el programa, y por el amor y la unidad entre los argentinos. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Bueno, vamos a probar este rico Benjamín. Rico. Me comí, sí. Muy rico. Carlos, usted nació en Tandil, ¿en qué esquina, en qué barrio? Bueno, en mi nacimiento, en la casa incluso, el 9 de julio de 1185, 9 de julio casi Montevideo. Remarco lo de la casa porque los tres hermanos nosotros nacimos ahí en casa, venía... La partera. La partera que venía en sul, que mirá, es decir, obviamente, si los cuento mamá, doña Benilde Tiobardelli. Soy del 44, así que mi hermana del 45, y Oscar, que era vecino tuyo... Sí, señor, Oscar Marzprati. ...del 46. Somos los tres muy seguidos. ¿Y vos qué? ¿El primero? Yo el primero, incluso a mi hermana yo le llevo 10 meses. Yo soy de julio del 44 y Marta... ¿Ah, de ahora, canceriano? Sí, ahora... Estamos con el eclipse encima, ¿eh? Hasta hace unos años era leonino. Pero, viste, porque yo soy del 23. Yo veía que ese micrófono... Sí, 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 acá, acá, acá. No pasa nada. Voy a correrme un poquito. Ahí está. Vamos a poner esto por acá. Muy bien. Yo ermítame el micrófono que se cae. Y el eclipse, fue el eclipse, la energía... Ahí está, sepan disculpar, sepan disculpar. Si yo hubiera nacido en enero, teníamos la misma edad todo el año con Marta. En este momento tenemos los dos 74. Yo el 23 de julio cumplo 75. Mi hermana tenemos, estamos en la misma edad. Tal es así, que yo empiezo la escuela, en esa época, bueno, en el 50. No tenía los seis años cumplidos, San José. Y, bueno, Marta iba siendo una tía miegra, maestra que vivía en casa, iba haciendo todos los deberes, bueno, así que ella entró en superior directamente. Así que hicimos... ¿Juntos? Sí, nos recibimos quinto año juntos. Terminamos juntos, ella menor que yo. Yo fui los 12 años al San José, una promoción de siempre me nombrábamos de ilustre. Hice los 12 años con Miguel Lungui, después se acopló Indalecito, Oroquieta, el vino en el segundo grado. Así que todos terminamos quinto año juntos. Y fuimos con Miguel, fuimos a La Plata juntos. Ajá. En la medicina y yo a derecho. Y Cito fue ingeniero en Bahía, con los tres, con... ¿Y qué hacía tu papá? Martillero. Tu papá martillero. Y el papá de Indalecito, Oroquieta, trabajaba con papá en la inmobiliaria. Ah, ¿y tu mamá? No, mamá... Ama de casa, claro, en esa época era así. Ama de casa, sí. Y el... Bueno, mi padre Marzolati, mamá Eri Chávez. Vos me preguntabas la nacionalidad. Bueno, obviamente yo Tano y mamá, los Eri Chávez eran vasco-francés. ¿Y qué región de Italia? Nosotros de Milán. Milán, del norte. Ah, no, no, los del norte son ahí. Me decían que está el norte con el sur. Pará, pero vos sabés que cuando... El primer viaje que yo a Italia, nosotros cortamos todo el... No había una relación porque los abuelos, mi abuelo y los hermanos de él vinieron, los padres habían muerto en un accidente, en un carro, en un cemento despeñado. Los trajo una tía muy chiquito. Por eso cuando vos me decías, yo soy de dos generaciones, casi tres. Pues el abuelo vino a los seis, siete años. O sea que cortaron todo vínculo, no había ninguna relación. Lo único que sabía que eran de Milano, de un pueblito. Cuando hago en el 89, hice la doble ciudadanía, era Joven, era el cónsul aquí en Tandil italiano. Bueno, me arrastró los datos. Ah, no, de una escritura que tenía el abuelo, que era de un pueblo robecheto con induno. 15 minutos de Milano. Mucho gusto. Bueno, me manda a pedir la partida, me llega, Carlos, bueno, esos datos los tenía, Carlos Marzorat, nosotros fuimos con dos T, pero la partida original del abuelo vino, creemos que era ese el verdadero apellido, lo han puesto mal el día cuando entraron. Conúnate, Carlos Marzorat, que en ese momento no había problema. Hoy hubiera tenido que cambiar, para ser la doble ciudadanía, verás, como ahora la están en aquella época. Así que ahí me enteré. Bueno, en el primer viaje vamos a Milán, digo, vamos a verla, no sé qué habría, porque no tuvimos... Milán que es su esposa, ¿no? Que le mandó un beso. Claro, yo lo hago con eso, porque se conoce. Su compañera incluso de medio. Sí, de todo. Y busco, bueno, le pido la guía de Milán, tres páginas de Marzorat. ¡Ah! ¿A dónde voy? Una pensión breve. Cuando quise hacer, viste que los aeropuertos te hacen el árbol genealógico, nosotros en un Marzorati no existíamos, ya ve la descendiente, esconde, nosotros no... Con razón tan reina ella. Y vos nada. Nada, no, no, porque había con una T, con dos T, con una S, con doble S, con una S. Conclusión, te volviste sin saber. No, 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 no intenté. Pero fuiste al pueblito. No, 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 fui. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién es mi... A ver, Marzorati. no, eso me hice. Y después, en el hotelio donde está Matías, un día viene, ya no han venido más, venían cazadores italianos. claro. Creo que se ha terminado, tal vez, sí, bueno. Y uno, era de Milán, le pregunté y me dijo, 800 habitantes que estaba, él pasaba todos los días, no acaracía a nadie, obviamente, pero pasaba todos los días, así que es el único dato que tengo, estaba 15 minutos de... O sea, que podría saber encontrar, porque eran 800, gritaba fuerte... Son muchos años, el abuelo fue del noven... nacido en el noventa. El ocho noventa. nacimos en un siglo y pico. Qué bárbaro. Que, bueno, las historias de inmigrantes que todos tenemos detrás, como la mayoría. Claro, que en esa época, la falta de tecnología, se perdían en el rato. Exacto, no, se dejaban de ver. vinieron muy chiquitos ellos, trajo una tía, la tía se quedó en Buenos Aires. ¿Y ahora en la escuela ¿eras buen alumno? Bastante bueno, mirá, los 12 años, una sola materia, una vez sola, en tercer año, me quedé, incluso, por más problemas de conducta, quedé... Ah, ¿el abogado? Bueno, yo fui a escuela, la rebeldía propia de un muchacho de 13, 14 años, el tercero, fue la única vez que me quedé. ¿Y ya sabías que querías ser de chico? Sí, sí, siempre lo decía abogado. ¿Y de dónde? ¿Por qué abogado? A ver. No sé, tal vez, papá habita al ser martillero, tendría, no sé, se me puso, no, no, no hay ninguna así. ¿Y te dejaron irte a estudiar, todo? Sí, 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 Nosotros fuimos los tres hermanos, mi hermana fue a Buenos Aires, profesora de ciencias exactas, de matemática, química y física. La casi melliza. La casi melliza, sí. Y Oscar, el menor, fue a derecho también, pero al año se volvió, empezó a trabajar en la inmobiliaria con un papá, después entró al banco hipotecario, cuando la privatización pasó a ANSES y cuando se crearon los juzgados, entró en el juzgado penal. Y ahí se jubiló, no hace mucho, en el juzgado, en el, la doctora era así, lo que era el juzgado de garantía. Carlos, bueno, y después, ¿cómo fue? Ah, perdón, yo te dije en el 9 de julio de 1185, pero ahí nací, a los 5 años, papá compró ahí en San Lorenzo 521, que ahí vive mi hermana, San Lorenzo y Pinto, ahí, en realidad, mis recuerdos son desde ahí. De ese barrio. De esa zona. Y dos amigos que todavía los veo, acuérdense, bueno, o conocen que en el 50, 51, lo que se llama la segunda inmigración, que vivieron la cantidad, bueno, Francisco Tripodi, que es de las conquistas, seguramente ha venido aquí, por las rojienes italianas, a media cuadra. Y al lado de mi casa, hay un terreno, por medio, Teófilo Ordoña, así que tiene un español, y un italiano. Y un italiano. Nos criamos justamente juntos. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de su profesión, y vamos a hablar también de su amor por el tango, como nace, como surge, pero en el próximo bloque. Hacemos una pausa, Estamos con Carlos Marzorati, compartiendo la picada, Carlos Marzorati, y acá llega un saludo de Susana Romeo. ¿Romeo o Romero? Romeo, Romeo como cantante. Una gran cantante de tango. Un beso, Susana. Cariño a Carlos, dice extensivo, a Chabela. Nuestro fan tanguero siempre nos acompaña. Gracias, querido amigo. Muchas gracias, Susana. Un beso, Susana. Bueno, ahí está entonces el saludo. ¿Y cuándo nace así esta pasión por el tango? Que ambos comparten en matrimonio. Sí, sí, no, en eso. Chabela dice que como los perritos, yo ahora la puerta del auto, y ella ya se sube, me acompaña. Yo tenía de chico, yo era medio, pero ya no se olvide que en la época del secundario mío ya empezaban los Beatles. O sea, yo era, no era un momento de... De ser tanguero. De ser tanguero. Exactamente, de ser tanguero. Mis primeras salidas, yo cuando me puse los pantalones largos... ¿A vos viviste esa etapa del corto y del largo? Sí, 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 a partir de... Hasta hoy corto y ya... ¿Hasta cuándo era? Y cuando terminé el sexto grado. Así que 50 y... O sea, cuando empezabas el secundario, pantalón largo. Claro, no era como antes, que ya los chicos iban con pantalón... Sí. Recién empezaban a ponerse para el frío... ¿Cómo se sentía ponerse un pantalón largo? Sí, ya la... Viste, ya la... Un poco la... Llegabas a la mayoría de edad, entre comillas. Pues ya mi primera salida fue a la hora de Vitoria. En esa época... Correcto. Iban todos varones. Sí, sí. Jugar al billar. Como ya la escuela San José era toda de varones. Claro, todo varón. Ahí fui mi primera salida. Generalmente los amigos que yo hice ahí, en su mayor parte, me llevaban un año. Y ahí el tema era de tango, viste. Todavía no era el auge del folclore. Eso fue después. Eso vino más en el 60, 70. Sí, tal vez... ¿Y a Chabela dónde la conocés? En Tribunales, en Azul. Esa es la del... Nos casamos en el 75. Ahora, pero cuando llego a la... Sí, sí. Bueno, pero en esa época, le preguntaba esta de tango. Y ahí empecé a ver, incluso una pregunta que me hacía hoy, antes de que yo estuviera en la... Estando en La Plata iba mucho a Buenos Aires. Por un amigo que fue don José Govelo, el presidente de la Academia de Lonfardo. Ahí entré, ahí sí. Ahí entré, ya me iba todos los fines de semana a Buenos Aires. Perdóname, hablame de José Govelo. Sí. Bueno, José Govelo, te cuento cómo nace incluso la relación. Cuando mi padre es intendente en el 52, en el 54... ¿Tu papá intendente? ¿En qué periodo? En el 52, 55. Y en esa época, con la constitución del 49, los mandatos duraban tres años. Así que termina en el 55 y es reelecto. Mayo del 55. Septiembre del 55 fue la revolución, el golpe de Estado. De la llamada autonominada revolución libertadora. Bueno, ahí terminó. Govelo fue diputado, esa también es otra historia, pero bueno, fue diputado por la quinta sección nacional, pero por la quinta sección. Y tenía, porque era proteño, tenía constituido, él tenía una amistad con Vistali, que era el caudillo peronista acá. Entonces, le pone el domicilio en casa, con papá. Y ahí, bueno, ahí nació, se hizo muy amigo de mi padre. Y cuando yo voy a estudiar, para cada viaje, yo hacia Buenos Aires, dale, andás a verlo a José, yo le saludo a José, bueno. me fui a la academia acá, me atendió, la academia todavía ni siquiera tenía la sede ahí en Estados Unidos. De Lufardo, no la del tango, la porteña de Lufardo, esa es privada, no es. Claro. La del tango es nacional. Sí, sí. Es decir, tiene la misma jerarquía. La del tango es la que está ahí en el Tortoni. Arriba del Tortoni. Arriba del Tortoni. Ese fue un gran logro de Horacio Ferrer. Se hizo muy amigo de Menem y consiguió que, con ley de creación y subvencionada por el Estado, tiene la misma, salvándolo de distancia, para los que no les gusta el tango, la academia de ciencias morales, la academia de medicina, la academia nacional de periodismo. Bueno, esta es igual. Están subvencionados, tienen sueldo. Bueno, empecé a ir a la academia porque tenía Lufardo, bueno, y ahí me... No te abría las puertas. ¿Qué palabras te llamaban la atención en esa época? Vos decís, no puedo creer. ¿Empezaste a hablar en Lufardo? Sí, lo que pasa, bueno, mirá, me viene bien para una aclaración, no se habla en Lufardo. Claro. En Lufardo no es un idioma. Exacto. ¿Se mechan? Se mechan, claro. O sea, decía, José, bueno, ¿cuál es la definición o el uso de Lufardo? Es cuando el hispanoparlante usa palabras que no están en el diccionario de la Real Academia. Hoy, cosa que uno piensa en Lufardo, ah, el lengua, el fungio, la minatono, del principio del siglo, hoy el lenguaje nuevo de los chicos es todo Lufardo. Hay mucho Lufardo. En el frontispicio de la Academia Porteña de Lufardo, el pueblo agranda el idioma. Claro. Son todas palabras que, algunas quedan y otras se van dejando. Es muy rico. Qué linda historia, ¿no? Qué linda historia. Y cada país lo tiene. Sí, sí. El gran, el calor, son, viste, en otros países. Así arranca la relación con el tango y empezaste a conocer, estando ahí en La Plata, Buenos Aires, empezaste a conocer José Góbelo te abriría todas las puertas. Incluso la Academia. Voy a la Academia y había espectáculos gratis todos los días. ¿Y a qué grandes conociste en aquel momento? Y de aquella época, bueno, oye, yo voy a cualquier tanguería a Buenos Aires y, bueno, esa es la otra. Viví, viví, yo viví en La Plata, pero después cuando van los chicos a Buenos Aires, yo tuve los tres estudiando en una época, tuve departamento, así que, ahí vamos a ver a los chicos todo fin de semana y yo ya a la tarde ya me iba o a la Academia de Tango o a la Academia de Lomparo y de noche a tanguería. Así que no, no. ¿Quién te gustaba más? ¿De qué? ¿De tanguero? ¿De músicos? ¿De cantantes? ¿Y músicos? Trolli y Pugliese, el que más me gusta a mí ahora es Pugliese. Con Pugliese lo tenés, otra, viste, Dios siempre protege la inocencia. Tal vez por eso lo entré tanto en Pugliese, tenía un tandilense que estuvo, Toto Brahim, Marey Brahim, que fue, sí, fue el violinista originario del Cuarteto París. Cuando arranca el Cuarteto París, que fue un éxito, Norberto y Aldo Mati, Héctor Maizano, Norberto Bandoneón, Aldo con trabajo, Héctor Maizano en piano y Toto, le decíamos, Marey Brahim en violín. Después, Toto se va, fue a la barría, trabajaba en una empresa que no se necesita todavía la oxígena, y se va a la barría y ahí empieza a tocar la viola, que no, no, la viola, la guitarra, que no la viola, que es un violín más bajo. Y entra, va a Buenos Aires y entra con Pugliese. ¿Y a Pugliese vos lo conociste? Sí, y a Lidia, la señora, bueno, Roberto también es muy amigo de Lidia, vive todavía, no la madre de Beba. Correcto. Claro, la segunda. Claro, la segunda, pero que fue para mucho menor que él, mucho menor que él, pero que para Osvaldo fue realmente... Su amor. No solo su amor, sino dedícate a componer y a tocar. Se despreocupó, ella, la que manejaba los contratos, se peleaba con los músicos, él, no sé si tiene la imagen de televisión, él estaba en su mundo y ella le solucionó todo y él se dedicó realmente a... es la época más fructífera de él. ¿Y de cantantes? Y en este momento el que más me gusta a mí es Abel Córdoba. Yo tengo una vista, sí, lo digo ahora, que no se entere, yo tengo una vista muy grande, muy grande, con un cantor que hoy tiene, es del 32. A verle que estuvo... Sí, 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 que lo tuviste más en Chapó hace poco, hace poco, y ha venido muchas tantas. Sí. Bueno, Abel fue... Tiene una caña, un escenario. Cuatro, hasta la muerte de Pugliese, hasta el 95, estuvo los 31 años, 31 años con él. Era el cantante que más tiempo se había desempeñado en una orquesta. Ojo, eso que Pugliese tuvo desprendimiento, en el 68 se van Ruggero, Lavallén, los dos jueyes, Julián Plaza, que era el otro... Julián Plaza. Sí, pero se tocó el piano ahí. Ya había dos bandoneones, tocó el piano, dos violines de prima también, Emilio Balcarce, y Cacho Herrero y Alcides Rossi en Contrabajo. Y se fue Maciel, que fue un cantor también, muy bueno, que tuvo una voz chiquita, que tuvo Osvaldo, que murió muy joven, una mala operación, fue un problema en apendicitis, viste, en esa época no trascendía tanto, no había mala praxis, parece que fue un problema con anestesia. Y ahí quedó Abel, hasta la muerte, hasta el 95. Pero yo te decía, la amistad más grande que tenemos, tenemos, digo, porque Roberto también la comparte, es con Rodolfo Lemo, que estuvo en febrero, en el, viste que todos los meses en febrero está el tango en la plaza, en la esquina tango, en la calle, bueno, estuvo ahí, que va a cumplir 87. sigue, no solo cantando, cantando con la misma, el mismo registro, tipo que se ha cuidado, es decir, no es el sumo de los cantores, pero en el nivel de él se mantiene exactamente igual. ¿Y a vos te gusta cantar? No, ahí tenés, una vez me grabé eso, nunca me canté, no. Porque tenés buena voz. Sí, pero no, nunca me gustó, no te animás, me da que estás rodeado de tangueros, a cantar no, no lo canto, no se me ocurriría cantar, no, sí, si me decís, vamos, tenemos que hablar de tal tango, bueno, si me acuerdo, si lo sé, lo hago, pero cantar no, 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 soy consciente de mis limitaciones. ¿Y sos coleccionista, sos de los que te gusta juntar material? Sí, y material a la antigua, porque hoy con internet, les digo, hoy es fácil, a los que están escuchando, www, todo tango.com, ahí tenés todo, ahí tenés todo. Antes había que investigar, había que estudiar, y incluso estos últimos años ha habido un gran apoyo en cuanto a material bibliográfico, ha salido y con el turismo, que en ese aspecto nos dice, bueno, el tango somos los mismos y lamentablemente se van yendo y no hay renovación. hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes. La danza ha sido justamente una especie de imán que ha atraído, y una vez que entras, después te apasiona. Y decir que sos coleccionista a la antigua, ¿qué tenés? ¿es vinilo, cintas? tengo todo, pero con el drama ya ahora, el último auto que saqué ni siquiera tiene para el CD, tengo que pasarlo. A MP3. Tengo muchísimo material en casé, que para mí lamentablemente está perdido, sí que se ha reproducido, y ahora hay una cantidad de gente que está grabando. Vos fíjense acá en Tandil, tenemos la suerte, y tienen la suerte ellos, que uno siempre le dice, traten de grabar, que es lo que queda, traten de grabar. fantástico. Hace poquito Aurora Verón sacó, antes Ana Bayer, Roberto Fernández hace muchos años, un casé con el Trio de las Flores, que estaba un poco el pionero. Hay mucho material diseminado, porque ahora todo espectáculo se graba, así que aparece. Claro. Hay mucho de Miguel Farraghini, que fue todo grande, era una orquesta realmente, lo de Miguel fue algo, y vos hablás con cualquier cantor. Y todos lo reconocen. Sí, no, no, no. Realmente, viste que te dicen, en la vida no hay imprescindible, pero va a ser. En el mismo caso Norberto Mati, en Bandoñón, Norberto Mati no hay duda, y vos fíjate que no ha aparecido otro, porque sí, hay un chico que es muy bueno, que es José Alcobruni, José Alcobruni, pero ya está en Buenos Aires, con otra impronta en sus gustos, él es más apiazolado. Claro. Bueno. ¿No te gusta apiazola? Determinado, lo reconozco, ayer justamente estábamos hablando con Chabela, estábamos escuchando, libertándome, y uno de los temas que me gusta mucho, lo que pasa es que siempre que terminás, un adelantado. ¿Es tango esto? Claro. Me parece que fue un adelantado. No hay duda, sí, pero ya te digo, yo siempre, lo que vendrá, triunfar, tiene el tema, adiós nonino, que son, realmente te quedás escuchándolo. Pero después siempre, ¿y esto es tango? Está, para los que venimos de antes acostumbrados al tango. Pero no lo rechazás, digamos, sos de los que decís, puede que no sea tango, pero me gusta. Y lo admiro como ejecutante, como impositor, y si alguna duda tendría, fíjate lo que es en el mundo. Tal cual. Tremendo. Sí, sí. En el próximo bloque tenemos que hablar de la familia. Y un poquito de la familia, esa familia numerosa que tiene Carlos, que tienen Carlos y Chabela. Claro, con nietos incluidos también. Exactamente. Si quiere comunicarse, dejarle un mensaje a Carlos, lo pueden hacer vía WhatsApp. 249-40-62-800. Ya seguimos. Bien, seguimos compartiendo la picada de los viernes, picada de los viernes hoy, con el doctor Carlos Marzorati. Hablamos mucho de tango, y Ceci había dejado algo como para este bloque. Claro, la parte de la familia, que siempre es importante, brindamos por eso. Pero antes de irme del tango, dice, un abrazo tanguero a Carlitos Marzorati, Miguel Valenzuela. Muchas gracias, Miguel. Qué grande. Bueno, ahí también la familia escribía un mensaje, que ahora lo vamos a compartir, ahora lo vamos a leer. Familia. Bueno. Hoy te hice una pregunta, Cecilia, que no respondiste. Claro, ¿cómo la conociste a Chabela? A Chabela. En el año, yo me recibía abogado en el 70, en el 71 empecé a trabajar acá, lo teníamos juzgado acá. Entonces, dependíamos de Azul. Y en el año 73, Chabela empieza a trabajar en tribunales, en Azul. Entonces, en uno de los viajes, bueno, ahí nos conocemos, pedí un expediente, un expediente va, un expediente viene. ¿Qué edad tenías vos? Soy del 44, así que... No, no me vas a sacar cuenta, mi amor. 29. Ah, O sea, ya, bien. Sí, sí, sí. Chabela es de 52, me va a enojar. No, no tiene problema. Así que, la Chave tiene 66 para 67. Divina. 75, 8 años y pico. Bueno, ahí empezamos a salir. ¿Por qué? le diste un expediente con un papelito abajo. ¿Qué había dentro del expediente? ¿Qué había? Aparte de Chabela, toda así imponente, divina. Muy chica era, tenía 21 años. Sí. No tenía los 20, 221 tenía 20. Y, bueno, ahí empezamos, ya poco tiempo entré en la familia, y en el 73, se crea el primer juzgado acá en Tandil. El primer juzgado. Y entonces, ya no me acuerdo si me dice, ella me dice que yo sabía o no sabía. Cuando quiero acordar, se había conseguido el traslado para Tandil. ¿Ella es de Azul? Azuleña. Esa es Azuleña. Bueno, ya ahí las cosas cambiaron. ¿Y vos cómo te enteraste? ¿Te avisa ella del traslado? Porque eso ya... Yo le digo que nunca me dijo, que yo me enteré que iba, que tomaban un empleado nuevo, que jugaba a Nasi. Ya también quería que se viniera. Que se viniera. Y es así que, septiembre del 75, 6 de septiembre... Mirá que título para una canción. Septiembre del 75. ¿El cacho castaño? Dos años antes. Septiembre del 75 nos casamos. Acá. Ella tenía en ese momento, toda la familia en azul. En azul. Así que seguimos, íbamos bastante seguido allá. Su mamá ya cuando... Bueno, al año nace Mauro, en el 76, a los dos años Martín, en el 78, y en el 79, a los tres años Matías. Sí, son los tres seguiditos. Tres varones. Los tres varones. Los tres varones. Dos de ellos casados, Mauro, en pareja, se hicieron. Ketmec nos dio dos nietos, Antonella, cumpleó 8, ahora en mayo, y Franquito, va a cumplir 5, ahora. Y Matías con Romina, que son los que están en casa, creo que eso es. Claro, están mandando mensajes. Recién se lo leíamos, Con mi fan. Se lo leíamos recién en la pausa. Con Milo, que es el fan de Cecilia, cumplió Milo 4 años en el 26. Claro. Y bueno, Martín sigue todavía en su soltería, que es el del medio. Bueno, esa es la familia. Después mi hermana, Marta, que te decía, ella tiene 5 hijos, 9, 10 nietos ya, y Oscar, una sobrina mía que es nutricionista, Mariela. ¿Se juntan a veces todos en algún momento? Sí, sí, tratamos. ¿Con familia italiana? Sí, sí, justamente, sí, la vida te va preparando. Marta, por ejemplo, mi hermana tiene todo la, una sola tiene que entendir, de los 5 hay 4 que están afuera, así que, ella es la que más le cuesta juntar a todos los nietos. Con Oscar, bueno, hoy hablé, porque yo le avisé a Marta de estar también mirando. Ahí atentos. Ahí atentos. Así que, hoy hablé con los dos. Bueno, con Oscar, Marta es el que más nos vemos. Marta, nos hablamos así, estuvimos, Marta cumple, es la que no te decía, que nos llevo 10 meses, el 30 de mayo, es su cumpleaños. Y, bueno, mi padre y mi madre, que te contaba hoy, gracias a Dios, papá pasó a los 80, 81, y mamá casi llegó a los 90, y los tuvimos, afortunadamente, muchos años. Sí, muchos años para disfrutar. siempre, esa es la familia. ¿Y el trabajo? ¿El juzgado? Sí, el trabajo, porque yo te decía, yo me recibí de abogado en el 70. En el 71, empecé con el estudio acá. Cuando asume la intendencia de don Jorge Lester, entré de director de asuntos legales en la municipalidad. Y ahí fue donde se empezó a gestar el tema del tribunal de trabajo. En el 73, creo, el juzgado civil, que era lo único que había en ese momento. Y había un senador de acá, del sector obrero, que fue Roberto Estanga, fue un gran trabajador en este sentido, y quería que Tandil tenga su tribunal. Y realmente Tandil lo merecía, porque el tribunal de Azul, pero Azul, es decir, fue el principio Azul y Olavarría. De realidad se dice que en la ley figuraba Tandil en el año 47. Lo que pasa es que apostaban a que iba a crecer mucho más Azul. No, Azul era lo que corresponde por el hecho de ser el centro. El centro. Viste que está el obispado también, el centro ferroviario, el centro caminero. En aquella época fue una ciudad importante. Ustedes miran la edificación de Azul, van a ver las casonas. Lo que pasa es que después quedó entre medio de Olavarría y Tandil. Bueno, así que ahí no lo tuvimos en el tribunal y en el C33 se empieza a gestar, se consiguió que la municipalidad comprara, bueno, cuando se fue a hablar a la corte, la corte dijo sí, pero tenemos el problema de edificio. La municipalidad compró el edificio, gobierno del Ester, con el compromiso de la totalidad del consejo que una vez que se comprara se le cedía a la corte con cargo de que se crea el tribunal. Hay que destacar ahí que fue un consejo que trabajaron incluso de otros partidos políticos. Sin divisiones políticas. Exactamente. Y bueno, se compra el distrito, lo que era el viejo distrito militar. Se sacó la licitación, bueno, se intervino la asociación de abogados, tiene un papel también importante. Uno de sus miembros y ayer realmente me emocioné con ustedes cuando le hicieron un homenaje a Perla. Sí, señor. La primera abogada la primera abogada, bueno, ya estaba ya en la comisión, se compra y bueno, y ahí se crea el tribunal, 4 de abril del 75, Día de Tandil, se inauguró oficialmente y empezamos a trabajar el 14 de abril del 75 y yo estuve casi 32 años hasta el 2006 que me jubilé. En la justicia te vas a los 62, yo cumplí los 62 en el 2006 y me jubilé. Y seguí y todavía estoy en la universidad. Ahí yo en la universidad tuve una... Es decir, arranqué en el año 71 lo cargábamos nosotros, estaba Baldo Sarini, era privada, la universidad de Tandil. Claro, claro. Y lo cargábamos Baldo que nos iba... Yo no había sido discípulo de él, sin embargo tenía muy buen trato y nos iba... Lo cargábamos que nos iba a buscar, venía a la costera en esa época de la plata o a la estrella de la uva y nos iba a buscar y... Necesito, he pensado en vos... Y hoy ¿cuál es tu rol dentro de la universidad? Docente. cinco años hasta el 75 estuvimos, yo y todos los que entraron así, a Don Oren. No había derecho acá, ojo. Lo que pasa es que en económica tienen materia jurídica. Claro. Entonces ahí entrábamos todos. A Don Oren y en el 75 se nacionaliza y ahí quedamos. Y de esa época estaban Manucho Ortiz, que todavía vive con sus 90 años también y está perfectamente. Martín Subeldía, padre. Guillermo Dupley, que todavía también está. Y yo, creo que que éramos los medios de vida de algunos que seguramente se me van a enojar, pero bueno, fuimos los primeros. Y bueno, fuimos quedando y en mi caso al ser juez yo no podía hacer nada. No podía ni ejercer como abogado ni tener un kiosco. La única actividad permitida es la docencia. Así que agarré cargo. ¿Y te gustó ser juez? Sí, sí, sí. Después se puso en los últimos años ya era... Bueno, cambiaron las cosas. No, no, nunca empezaba el trabajo no, no porque Tandil, gracias a Dios, no fue una ciudad conflictiva. Por ahí hay gente que no sabe qué se hace en el Ministerio de Juzgado Laboral. que estaba llevando en el Tribunal de Trabajo son los juicios entre trabajadores y empleadores del sector privado, no lo público. Pero no, mirá, para que tengas una idea, yo arranqué con el expediente en el 1, en el 75, me fui en el 2006, habían pasado casi 32 años y íbamos por el expediente 10.000. Fue muy poco. Poco, claro. Si iba a sacar la cuenta 300 expedientes, ahora hay un poco más, pero eran 300 expedientes por año. Y lo que teníamos era un muy buen nivel de conciliación. Casi te diría que el 50% o a veces más de los juicios se arreglaba. Esto que se habla que en grandes lugares como la capital que se hace la industria del juicio, exactamente. Mirá, hay que decir eso. Una de las primeras jornadas, yo entré con Raúl Centineo y José Sultani, dos personas, grandes juristas, los dos lamentablemente desaparecidos, muy chicos, muy jóvenes, porque tenían todavía mucho para dar, los dos fallecieron 50 y pico de años. Y fuimos a una jornada en 76, 77 y se hablaba de crear un registro de reincidencia de los accidentes laborales. Entonces, pero estos locos, nosotros en dos años, tres, habíamos tenido un juicio de accidente. Y entonces, claro, en el Gran Buenos Aires, en Loma decía, claro, están trabajando para vos, se lastima que hacen un juicio por incapacidad, se fueron con vos y se fueron dos cuadras más allá y hacen el mismo juicio, claro, ahí viene la industria. Acá no, porque acá no nos conocíamos prácticamente, más en esa época. Carlos, más mensajes que llegan, un saludo grande a Carlos, dice, hermosos recuerdos de la infancia, saludos nuestros para toda la familia, pero no nos dice quién es. Ay, que ponga el nombre. No nos dice quién es. Sí, por favor, a ver qué más nos dicen por acá. Carlos, el cariño de siempre, llevamos juntos 50 años de tango y hermandad, dice Roberto. Roberto Fernández. Ay, Roberto, que es el padrino de Milo. Y son 50 años, nos conocimos en el servicio militar en el año 67, yo lo hice con prórroga. qué lindo canta. Y gracias al tango, gracias, que ya te digo, ya era, yo llegué, me acuerdo, hacíamos la instrucción, estábamos en el distrito, en el estadio y teníamos que ir a las 7 de la mañana y llego y estaba él tiene una camionetita vieja, sentada en la camioneta escuchando un tango. ¿En eso te acordás? No sé, ustedes son los magazines antes de los caseros. ¿Los conocieron? Obvio, obvio. sí, sí. Bueno, y entonces yo me acerco, todavía no creo que había llegado uno o dos, me acerco, textual esto, y le di, estamos escuchando un tango, Aníbal Troilo, El Mundo Rivero, El Milagro, que fue la primera, ¿Le dijiste así? La primera grabación que hizo Rivero con Troilo. Y me miró, vení, vení, entonces nos sentamos y ahí nos conocemos, es decir, nos conocemos, ahí intimamos por el lado del tango y empezamos a salir con él y íbamos, viste, las flores, las azules. De esos tangueros que se saca el micrófono y tiene más potencia en la voz que con el micrófono. Ahora vamos a ir el Día del Amigo del 20, justamente lo lleva Lemo a un espectáculo el Día del Amigo que encabeza Néstor Padián. Ah, palabras mayores. Tremendo. Y todos le piden, ya saben que deja el micrófono, viste, deja el micrófono. y sale, no cualquiera lo puede hacer. A ver, qué otros mensajes. Ah, dice el que no había dejado el nombre, dice, soy tu primo, Martín Eli Chávez. Ah, Martín. Un saludo grande. Gracias por recordar a papá, abrazo, dice Luna Centineo. Ah, la hija de Raúl, sí. Que también canta muy bien, ella y sus hermanos. Y Raúl también, a Raúl le gustaba despacio, en reuniones cantaba también, muy tanquero, de Troya. Luna también canta tango. También, sí, espero no meter la pata con el mensaje, que no se está mal. Dice, besos a Carlos, dice, buen suegro fue. No sé. Ahí tiró. Ah, espera, espera, Tati, Tati, Tati. no voy a decir, tú, Martín. Martín. Buen suegro, mirá que recuerdo ha dejado. Bueno, creo que son, creo que hemos leído todos, si alguno no hemos leído, pedimos disculpas. Ah, no, este, me parece que no lo leímos, ¿no? Linda Picada, un maestro en la historia del tango, mucha razón, tenemos excelentes músicos, no olvidar al joven José Carotti, abrazos, dice Silvia y Diego. Realmente un gran, un gran tecladista. Un gran tecladista, José María, sí. ¿Y qué cosas te gustaría hacer? Ahora, mirá, seguramente, yo, ah, eso no lo dije, el 31 de julio me voy de la universidad, me tenía que haber jubilado, Qué fuerte eso. No, no, pero ya, ya tengo la baja, me tenía que haber jubilado a los 65, es casi obligatorio, podés, te digo, porque podés pedir una prórroga, estar en el estatuto por 5 años, que me la pedí, me la dieron, cosa que si la sé en la UBA, hay 10.000 en lista de espera, acá, y bueno, después que un año, que quédate un año más, pero ya, yo me quedaría, dando clase, realmente, me apasiona. Te gustan los chicos. cosa que no tengo formación docente, yo fui bachiller, ni siquiera maestro, pero son cosas que te da Dios, no, eso. Bueno, lo que ya, sí, un poco, sigo viajando a la barría, hasta el 31, porque doy en ingeniería, en Olavarría, claro, después que me jubilé, tengo una exclusiva, entonces tengo cátedra en Olavarría, tengo cátedra en exacta, y tengo dos en económica. Correcto. Lo que sí, realmente, eso lo, 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 se lo digo permanentemente, a los decanos, a los compañeros, lo que ya me apabullo, es la parte burocrática, antes vos ibas, daba tu clase, pero, ahora hay que planificar. La planificación, los objetivos, claro. Sí, si no, eso ya, me cueste, sí, soy un cumpledor, viste, me tiene, mirá que tal día, ahora venían las evaluaciones de la coña, yo siempre llegaba, cerraba, el lunes a las 12, y yo dos y diez, y estaba, bueno, viste, acompañando, pero bueno, lo hice, y ya, el 31, ya les digo, ya, me voy. ¿Y qué tenés planeado? A ver. Tengo bastante, tengo ganas, después de escribir, y tengo muchas gracias, muchas vivencias, una colección de fotos, me he sacado fotos con todo el mundo, viste, así que creo que puedo, Es buena esa, ¿eh? Sí, porque tal vez de la parte técnica, podría hablar algo, pero está allá. Hay muchos especialistas. Exactamente, generalmente cada cantor tiene sus amigos biógrafos, pero tengo muchos recuerdos, recuerdos y así de la parte de ver. Sí, de espectador. De haber estado, claro, presencial. Y con vos lo tocaste el tema hoy, con la suerte de que Chabela me acompañe, hice la banca, porque me pongo a charlar, y son las dos, terminó el espectáculo, y son las dos, las tres, y me siguen la corriente, que bueno, y ella, pero no, no le gusta también. Una genia, una genia, sí. Carlos, la verdad que un gusto charlar con vos, te agradecemos mucho la presencia. No, yo les agradezco a ustedes, porque realmente, lo pasé muy bien. Nosotros también, una muy linda picada. Bueno, tenemos que cerrar con el brindis. Brindando, un tanguero siempre brinda con una buena copa de vino. Exactamente, no hay otra. Y que sigan los éxitos del programa, pues realmente lo miramos en casa. Es un poco el programa familiar, porque es cuando nos encontramos todos a la hora del almuerzo, que Milo viene con el padre, ya las dos, seis, cinco, dos y diez, y Romina, la pareja de Milo, de la mamá de Milo y pareja de Matías, tiene negocio, así que viene uno y pico, así que es continuo. Está las dos, yo ya empiezo. Y participan. Y participan, sí, Totalmente, gracias Carlos. Muchísimas gracias a usted. Y a todos los chicos, muchísimas gracias. Felicidades de nuevo. Hagamos la pausa nosotros. Carlos Marzorati estuvo en la picada de los viernes.